presentamos la armadura de dios un libro que enseña a orar cuando no tienes ganas de orar un libro que motiva a leer la biblia cuando no tienes ganas de leerla un libro que te ayudará a vencer las tentaciones y recibir cada día el don del espíritu santo la armadura de dios conoce cómo vivir cada día en la presencia de jesús cómo estás bienvenido día 5 porque no tienes ganas de orar rosaura es una cristiana recién convertida ella considera que el momento más importante de su existencia fue el de su bautismo se emociona y llora cada vez que se acuerda del instante en que el pastor la miró a los ojos y le dijo que la estaba bautizando para el perdón de sus pecados y para verla victoriosa en el reino de los cielos pero ya pasaron algunos meses de su ingreso a las aguas bautismales y empieza a percibir que la emoción inicial de su entrega a cristo comienza a volverse una rutina sin sentido al principio se sentía limpia de su vida pasada estudiaba la biblia todos los días y oraba bastante en las noches antes de dormir pero las últimas semanas no tiene ganas de orar y se considera una mala cristiana y cree que tal vez nunca fue convertida y que su bautismo no pasó de un momento de emoción pasajera un problema de muchos cristianos la otra noche rosaura lloró bastante porque sentía que no estaba siendo sincera con dios pero ella no sabe que jacinto el anciano de iglesia también siente la misma lucha jacinto es un buen hermano que predica de modo que todos los que le escuchan se sienten bendecidos pero con tanto trabajo en la iglesia y en su vida profesional no tiene tiempo para orar antes de salir a sus actividades diarias y en la noche está demasiado cansado para separar tiempo y estar a solas con jesús lo mismo sucede con roberto el director del coro parece una persona muy espiritual pero se siente confundido porque sabe que debe orar pero su oración se ha transformado en la simple repetición de palabras aprendidas casi de memoria pide siempre las mismas cosas confiesa sus pecados suplica que dios le bendiga ora por sus familiares pide que dios le dé una buena noche de descanso y nada más no sé si tú también has sentido algo parecido en algún momento que sucede con el cristiano que sabe que debe orar pero no siente ganas de hacerlo o si ora lo hace siempre del mismo modo como si fuera una rutina de tres minutos necesaria de ser cumplida al levantarse o antes de dormir qué hacer cuando esa oración rutinaria no llena el vacío de tu corazón ni le da sentido a tu vida en la iglesia por qué no sientes ganas de orar lo primero que necesitas entender es la razón por la cual no sientes ganas de orar si no lo entiendes corres el riesgo de entrar en pánico espiritual y pensar que no estás convertido o de caer en un pozo de cinismo espiritual del cual no lograrás salir en otras palabras puedes acostumbrarte a vivir una vida mediocre que limite tu cristianismo a ir los sábados a la iglesia y nada más pero no te asustes el hecho de que no sientas ganas de orar no significa que no estés convertido sino que es una prueba de que a pesar de que has sido convertido continúas en este mundo cargando la naturaleza pecaminosa con la cual naciste y que te acompañará hasta el día en que cristo venga sólo entonces al ser liberado para siempre de esa naturaleza te deleitarás eternamente en el compañerismo con jesús cuál es el desafío para hoy como hoy aprendimos que la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos es la causante de que no tengas ganas de orar entonces busca un lugar tranquilo para conversar a solas con jesús por 20 minutos continuos sin ninguna interrupción y habla con jesús sobre los motivos que te inducen a no orar confiésale con sinceridad esta actitud luego elige la posición que quieras para tu conversación con jesús hoy también orarás en voz audible con los ojos abiertos y sin agradecer ni pedir nada estás listo hemos presentado la armadura de dios el último libro del pastor alejandro bullón conoce cómo vivir cada día en la presencia de jesús hasta la próxima